No quiero que me lloren ni que me pongan flores El día en que yo me muera Cánteme en tres canciones y por mí brinden señores Ya muerto nada me queda Al morir todo concluye De este mundo nada nos llevamos Ni el rico, ni el pobre, ni nadie En un puño de polvo quedamos Por eso es que yo quiero Que solo haya un letrero En esa cruz con mi nombre Ya que ni eso me llevo Porque lo doy el tiempo Lo acaban ya no hay remedio De tierra somos y escrito lo tenemos Que de este mundo nada nos llevamos Ni el rico, ni el pobre, ni nadie En un puño de polvo quedamos De tierra somos y escrito lo tenemos Que de este mundo nada nos llevamos Ni el rico, ni el pobre, ni nadie En un puño de polvo quedamos Que de este mundo nada nos llevamos Que de este mundo nada nos llevamos Que de este mundo nada nos llevamos